La cebra camina ¿Me prometéis estar calladitos? Sí ¿Vos los no? No me contéis Vale Bueno, pues os voy a presentar a la cebra camina Cebra camina Cebra camina Ay, perdón, que he tenido un fallo He tenido un fallo ¿Pero qué haces tú aquí, monstruo de colores? ¿Monstruo azul? ¡Monstruo azul! Es el monstruo de la tristeza Oye, monstruo azul No, no lo siento, monstruo Este año no me toca a ti estar en el cuento No, estás muy equivocado Este año se titula la cebra camina Que no, que no queremos tristezas No Bueno, mira, quédate ahí, deja de llorar Pero calladita, porque como tú eres más techo fuera Pero ni se te ocurra No, ni un poquito ni nada, no señora Y como, no, pero no me has oído Sí, y no llores Porque este año no te toca a ti Si hubiera venido el monstruo de la alegría Lo mejor te dejaba, pero no era tristeza Que no, que te calles ya Bueno, que te calles A ver Y no arriesgues nada ni tú más triste a mi cebra camina ¿Vale? Porque te he hecho fuera Cebra camina Bueno, ahora menos mal que antes no ha salido Cebra, mira Claro, no sale porque estés hablando Cebra camina Y ya se calla Ya se calla Y ya se va a pagar Yo soy la cebra camina Y vivo en el campo, ¿veis? Y me gusta mucho Pues que aquí puedo correr Fantas Tengo muchos amiguitos Pero Hay una cosa Que no me gusta Mi mamá me obliga A llevar estos pantalones Y estos girantes Y parezco Un picador No me gusta Porque No me puedo mover Y me apretaron un montón Ahora ¿Sabéis? Ahora no me dé mamá Así que me lo voy a quitar ¿Qué cierto? Casi que me lo voy a quitar ¿Qué cierto fío? No me pude salir de casa Siempre me ganan misas mejor cuando corremos, porque nos retan mucho los pantalones. Ya sabido. Ahora que no me ve, sí que me voy. ¡Ay, qué bien! Ahora ya puedo. ¡Es un reto! ¡Saben, salieron! ¡Ay, qué libertad! ¡Sus! ¡Uy! Lo malo que debe de estar todo. ¡Uy! ¡Uy!, que se acería el viento. ¡Uy! ¡Qué bien! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Soy el viento! ¡Uy, uy! ¡Sus! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué aburrida estoy! ¿El viento? Soy un poco travieso. ¡El viento es malo! Me lo tiene advertido mamá. El viento es peligroso y por eso tiene que ver con los pantalones. ¡Qué valiente está haciendo! ¡Una vez! ¡Cómo lo pasamos! ¡No! ¡Soplaré! ¡Y soplaré! ¡Mira! 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 ¡Mira Pero me han quitado muchas, es que es muy triste, tengo mucha tristeza en mi alma adentro. Vamos a contar más de las imágenes. A ver, me han quitado muchas, es que es muy triste, tengo mucha tristeza en mi alma adentro. Tres, cuatro, cinco, seis, diez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y ha robado las rayas de mi vestido fuera de aquí viento fuera de aquí viento viento anda, anda, anda te voy a ayudar porque te voy a dar una de mis anillos colócate ahí en la palcita colócate y ya tienes algo ay gracias ay gracias que bien yo te voy a dar una raya ay que bien y ahora vamos a explotar y ahora vamos a explotar y ahora vamos a la raya y ahora vamos a irnos a la raya y ahora vamos a irnos a la raya ¡Gracias! 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 ¿Qué te ha pasado? ¡Gracias! Porque el viento, bandido, me ha robado las rayas de mi vestido! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya está aquí otra vez! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fue la viento, Dios! ¡Y le has robado las rayas de mi vestido! ¡Fuera! ¡No! ¡No, sin controlar! ¡ Projekt! ¡Ay, yo tengo triste! ¡A mi muerte de mi madre! ¡Es una buena rama! ¡Es de una rita de plata! ¡Ay, la rita de plata del caracol! ¡Ay! ¡Es precioso caracol! ¡Ay, ay, ay! ¡Un charca aquí a caracol! ¡De plata! ¡Ya tengo dos rayitas! La que me dio la serpiente y era el hirito de plata del caracol ¡Ay, muchas gracias! ¡Ay! ¡Uy! ¡Pero otra vez viene la tristeza! ¡Cuando me acuerdo! ¡Ay! ¡Sí, porque me acuerdo a que me faltan más rayas y mamá nos va a regañar! ¡No! ¡Pero bueno! ¡Ahora podemos quitar un poquito de tristeza! ¡Sí, vamos a ver! ¡Ay! 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 ¡Cuando nos va a regañar! ¡Sí, vamos a ver! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yiko! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡No soy ninguna blanca! ¡Ya me estáis cansando todos! ¡Yo soy Camila! ¡No me reconocéis! ¡Soy la cebra Camila! ¡Hostia! ¡Pero que súper fuerte! ¡Si es una cebra! ¡Yo soy el arcoíris mi luna que cantara! ¡Guau! ¡Guau! ¡Es así que tiene! ¡Tiene todos los colores! ¡Tiene todos! ¡Pero no me falta nada! ¡Esta habla súper negatriz! ¡Pues porque el viento bandido se dejó la caña del vestido! ¡Ya está aquí otra vez! ¡Fuera viento! ¡Fuera viento! ¡Fuera viento! ¡Soy el viento bandido! ¡Fuera viento! ¡Fuera viento! ¡Hogé! ¡No, no, no, no! ¡Fuera viento! ¡Muchas gracias! ¡Fuera viento! ¡Fuera viento! ¡Fuera viento! A ver qué pienso, qué pienso. Es súper me va fuerte lo que le pasa a la mesa. ¡Ya sé! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, muy bien! Un remiento azul de mi azul fía. ¡Ay, qué bonito! ¡Sí! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí ha sido caminando con un nariz de la gata, una laguita de fraca, un hilo en el llanto azul, una puntilla de azul, una cuerda de berlín, quitando menos la gata! ¡Aquí ha sido caminando con un nariz de la gata, una palata de fraca, un hilo en el llanto azul, una cuerda de fraca, un hilo en el llanto azul, una cuerda de fraca, un hilo en el llanto azul, una cuerda de fraca. ¡Qué lado, que no se me ha gustado la gata! ¡Fuera! ¡Ay! ¡Ay, me molesta mucho el cordón de mi botellín! ¡Ayy! ¡Mirá! ¡Si yo tengo que esto, gracias! ¡Estoy súper contento! ¡Muchas gracias! Sí, pero todavía mamá me puede arruinar porque me interrumpo a hacerle agradecerlo de ti y a la mamá no quieres obedecerla nunca, nunca, nunca. Sí, pero bueno, como ya tengo todas las rayas, esto es mucho mejor. Vamos a quitarle otro, sí, sí, otro. ¡Ay! ¡Una larga y una sola! ¡Ay! ¡Una larga y una sola! ¡Ay! Sí, pero todavía no sé qué me diga mamá cuando me vea, cuando me vea así, no sé si me gustará, y encima con rico los pantalones. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Vamos a quitarle otro caminando con una tira en la pata, una ratita de plata, un lindo reviento azul, una punida de azul, una cuerda de violín, un gran cordón de botín. ¡Tirando, válico la gana! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, a mamá! ¡Perdón! ¡Es que, es que el vierdón! ¡Es que el viento! ¡Es que el viento! ¡Es que...! ¡ fiz, life, aquí! ¡Ay, es que el viento! ¡Ah! ¡No me 돼요, mire, mamá! ¡Vénzalo! Un sueñecito, he estado pensando que ya eres lo demasiado mario para no tener que llevar los pantalones por las piranotas. ¡Ay, gracias mamá! Además, he estado tejiendo, he estado tejiendo las mis crines. Y de eso, esta tecla tan bonita, porque ya él es muy mayor. Me está preparado. Parece una cebra avatar. Y de eso, esta tecla tan bonita. Y de eso, esta tecla tan bonita. ¡Ah! ¡No soy una mula! ¡No, no! ¡No me ha perdonado! ¡Habéis que ya tengo todas las rayas! ¡Y me ha hecho una trenza! ¡Y ya no te tengo miedo! ¡Ya no te tengo miedo! ¡No, no, no! ¡Ayudadme a echar al viento! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!